En este momento pues estamos enlazados con la periodista Xiomara Orellana que nos comenta desde el Bajo Aguán la operación que bueno la operación que realizó el grupo Satrush 2 donde se recuperaron dos fincas en ese sector del país. Hola Xiomara que tal como estamos? Buenas tardes. Las acciones fueron pacíficas en vista de que los campesinos una hora antes de que las autoridades llegaran al lugar abandonaron en varios vehículos las fincas y esto pues hizo que las acciones fueran totalmente en paz. A las 9 de la mañana prácticamente el control del área estaba tomado por las autoridades quienes además de los contingentes que se movilizaron por tierra hicieron un recorrido aéreo y también por lanchas que se desplazaron en el corredor del río Aguán para poder controlar si había pues algún movimiento extraño que pudiera perjudicar la operatividad del desalojo. Asimismo se tenía previsto realizar un allanamiento en la finca Marañones que forma parte del convenio firmado por el gobierno con los empresarios y campesinos. En vista que la información que se ha manejado por elementos de inteligencia de la policía y ejército es que en esta finca se encuentran algunos buzones de armas que son de alto poder. Sin embargo el allanamiento no fue posible hacerlo porque el juez ejecutor que había sido nombrado por los juzgados a las 6 de la mañana se comunicó con los comandantes de la operación Satruz afirmando que no actuaría como juez porque recibió llamada de desconocido donde le advertían que si participaba en la misión la familia sería quemada. Esto pues el temor de lo que pudiera ocurrir decidió no hacer el papel de juez ejecutor y esto pues impidió que se pudiera hacer una intervención en esta finca. Siomara Como lo más relevante que hoy ocurrió se está en espera de ver si los juzgados determinan alguna acción para el 10 de mañana en la zona y nosotros prestaremos a la expectativa de las acciones que se realicen para poder llevar las informaciones de primera mano a todos nuestros amigos de la prensa online. Gracias, muchísimas gracias Siomara por el contacto. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes Siomara. Gracias.